La verdad que los que ven esto son el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, voy a que ellos les informen sobre lo que me estás preguntando. Tengo entendido, ayer creo que lo di a conocer, que el señor Caro Quintero ha promovido amparos. Entonces, su asunto está en la fiscalía y está en el Poder Judicial, por lo que a nosotros corresponde, vamos a fijar nuestra postura con la opinión del secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. Preguntarle si ya en efecto tienen ustedes el conocimiento de la solicitud formal que ya hizo Estados Unidos para esta extraencia. Yo creo que sí, Relaciones debe de tener ya la solicitud y la fiscalía lo mismo. ¿Te refieres a la solicitud de extradición? Sí, la formal. Sí, claro que sí. Yo creo que sí, เกjehos que lleguen a la solicitud de extradición. Hay de expectantesteres. Los que necesitan la solicitud y refuer. Los que necesitan la solicitud de extradición y reducir. AhagúIPo. Gracias.